Vamos a comenzar a bailar sabroso la noche de hoy Ándele para el famoso coyote, vámonos Vámonos, ¿cómo dice? Ándele, sabroso, un especial para la famosa paleta salsera ¿Cómo dice? Vamos a bailar sabroso señores Estas son las cumbias del ingobernable Mira como dice Esta noche con la visada garaca señores Vámonos Ándele con sabor para el famoso comandante Para la gente de sonido patrón, al famoso Fernando Y para la famosa Lili, hoy y siempre Invencidad Mira como dice Ándele para el famoso secretario Al famoso cuquín Al famoso pionero es serio Enfilaba ¿Qué cosa? Las cumbias veras Enfilaba Un culpollera Dice el famoso pionero es serio Y se saluda toda la banda De bola de cabrones que están en cabina Vámonos Vámonos con sabor señores ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa cumbia para iniciar! El ingobernable Invencidad La Latina Mira como dice Vámonos con sabor señores Ándele para los famosos ayayines de la salsa Saludcita a los ayayines Invencidad Patrón Enfilaba ¿Cómo dice? Ándele para el famoso sonido fonico Enfilaba ¿Qué cosa? Enfilaba Enfilaba Vamos a velar con sabor para el famoso César Navarro Toda la banda de producción de Zabalú Hoy y siempre Felicidad A mí ni me invitan, ¿verdad? Vámonos, se llama Se llama Tierra de Cumbiamero, señores El Ingobernable ¿Cómo dice? Ándele para la famosa Lili Qué bonito baila la Lili El Ingobernable Vengan los amores Vengan los amores, mi Charlie Inmensidad Mira cómo dice Dice una torta de huevo del famoso pionero Y aparte del famoso Fori Y el secretario Inmensidad Y eso que el huevo está caro, ¿eh? Vámonos con sabor Qué sabrosa cumbia para iniciar, señores El Ingobernable Mándale de especial para el famoso Fernando Vamos a mandar un saludo para la famosa Nayes ¿Ya llegaron los chicharrones? Sí, ¿verdad? Ya llegaron los chicharrones Llegó la gente de Portales Llegó la famosa Nayes Los chicharrones más sabrosos De la zona de Portales El Ingobernable ¿Sí, jirafán? ¿Qué cosa? ¿Sí, comandante? ¿Sí, comandante? Y se mandan los chicharrones especiales Para la gente de producciones Pegaso Para los padrinos Dice para los padrinos de lujo El humilde Fori Para la gente de Alianza el mexicano ¿Cómo dice? Dice para mi compadre El pionero Dice el niño del filincito Así Ya se va mi compiado Vaya, vaya, vaya ¡Se va la compiado! ¡Ja, ja!